Vivo en Madrid Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar Es como si no conociera aquí la soledad Quiero perderme otra vez en el vierzo A descubrir el valle del silencio Sobre las médulas vuelo y por Villafranca voy a pasear Pon cerrada, cacabelos, molina Torre de envidia me roba la vida Puente de domingo, flores Mi gente querida, mi amor de verdad Al despertar